¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos sí con la embajadora de Israel, Michal Herkovich, y acaba de ser recibida por la Comisión de Asuntos Internacionales de Senado. Ahora va a hablar con nosotros. Embajadora, ¿qué le planteó usted? ¿Qué fue lo que mostró en la Comisión de Asuntos Internacionales? La Comisión de Asuntos Internacionales de Hamas, los senadores han visto un video corto de las atrocidades para ver y demostrarles para ellos lo que sucedió. Y hablamos sobre diferentes temas que han estado alrededor de este tema, como la gran ayuda humanitaria que se ha entrado en Gaza, los objetivos de la guerra que tenemos. Mostramos un video corto que muestra las atrocidades que están pasando. Les dimos una información general de lo que está pasando, de la ayuda humanitaria que estamos dando, y les contamos un poco de la situación. Embajadora, ¿hay alguna negociación o alguna luz en el túnel para la liberación de estos 240 secuestrados que hay en Gaza? Nos esperamos ver la liberación de los hostes. Nos llamamos a todas las naciones para decirlo en la palabra, que todos los hostes necesitan ser liberados como pronto como posible. Y a dejar que la Red Cross verlos. No sabemos qué es la condición de sus condiciones. Negóciaciones han sido reportadas en las noticias, pero hasta que no veremos a nuestras personas de casa. Les pedimos por la liberación a todos, les pedimos que pidan fuerte por la liberación de los secuestrados. Hasta no verlos a todos y tenerlos a todos con nosotros, hay muchos extranjeros también en Gaza, no vamos a poder saber que esto se terminó. Embajadora, la ofensiva en respuesta que ha realizado Israel sobre Gaza ha sido duramente criticada en medios internacionales por las violaciones al derecho internacional que se hacen. ¿Qué responde su país a eso? Israel es un país que mantiene la ley internacional humanitaria y actúa según los principios de distinción, de proporcionalidad, de mitigar el maldito para los civiles. Nosotros estamos manteniendo la ley y lo seguimos muy fortemente. Y tengo que decir que para decir estas noticias, algunas de estas, desde un punto de vista internacional, legislativo de vista, esto es realmente una cosa irresponsable de decir. Israel es un país que cumple con las leyes y que cumple con los principios de distinción y de proporcionalidad y que decir acusaciones así sin base es bastante irresponsable porque hay que estar ahí, en las negociaciones en el centro sabiendo qué fundamentos se toman para actuar de esa manera.